¡Oh, no! ¡Udi, el cohete! ¡El fósforo! ¡Sí! ¡Gracias, Sid! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No te muevas, vos! ¡Lo hiciste! ¡Siguiente parada, Andy! ¡Momento! ¡Encendí el cohete! ¡Los cohetes están... Amigos, debí aguantar un poco más... ¡Uni y vos vienen a toda velocidad! ¡Soy rico! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que es cuando estallamos! ¡No lo creo! ¡Oye, vos! ¡Estás volando! ¡No estoy volando! ¡Estoy cayendo con estilo! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Boss! ¿El camión se quedó atrás? No le apunté al camión. ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Woodie! ¡Boss! ¿Ya los encontraste? ¿Dónde estaban? ¡Aquí, en el auto! ¿Lo ves? ¿Qué te dije? ¡Aquí los dejaste! 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 Gracias.